Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Joseph Goebbels. Esta frase del jefe de la propaganda nazi no fue tan innovadora en su momento. Siglos antes, Maquiavelo ya había notado la utilidad de mentir para controlar a la sociedad. Y en otras especies vemos todo tipo de engaños como medios esenciales para la supervivencia. Solo quiero asentar que la idea de que mentir está mal, a pesar de ser prevalente en muchas culturas y religiones, vienen de una ética mucho más reciente en comparación con la habilidad de mentir. De hecho, Robin Dunbar propuso la teoría del cerebro social, que explica que nuestras capacidades cognitivas evolucionaron debido a nuestra complejidad social, en parte para poder mentir y detectar mentiras. Por esto, esta teoría también se conoce como la inteligencia maquiavélica. Siempre hemos vivido con mentiras. Hemos evolucionado entre mentiras, a pesar de ellas y gracias a ellas. Por ejemplo, asumimos que las promesas de campaña y los propósitos de Año Nuevo no se cumplirán. Sin embargo, en años recientes parecería que han aumentado, hasta el punto de decir que vivimos en la era de la posverdad. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la posverdad es la distorsión del virada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. ¿Acaso hay algún gobierno o empresa que no haga esto? ¿A qué no se dedican a esto los mercadólogos? Recapitulemos un poco de historia. Hasta hace alrededor de un siglo, la información se transmitía lentamente, por lo que las religiones y los nacionalismos eran suficientes para darle forma a las sociedades. Con el desarrollo de las telecomunicaciones, empezaron a haber emisiones de uno a muchos, con la radio y la televisión, y esto pudo hacer que la influencia se acelerara y masificara. Las ideas de Marshall McLuhan son muy relevantes en este contexto. En las primeras dos décadas de Internet, se pudo romper el monopolio sobre la información y hubo flujos de pocos a muchos. En la última década, gracias a las benditas redes sociales, tenemos flujos de todos contra todos. Cada etapa tiene sus ventajas y desventajas. A partir del siglo XVII, la ciencia moderna ha desarrollado diversos métodos para distinguir verdades de falsedades. Ya lo propusieron Bacon, Galileo, Decapte y muchos otros. Podemos decir que la ciencia busca contrastar evidencias para alcanzar una verdad consensuada. Esta verdad no es absoluta, sino que está en constante revisión, mientras se acumulan más evidencias que corroboren o falsifiquen las verdades. Es común el yo tengo otros datos, pero hay que contrastar las diferencias, no simplemente ignorarlas. Para llegar a verdades consensuadas, es imprescindible el diálogo, la posibilidad de aceptar que nos equivocamos y que nuestros rivales puedan tener la razón. En la era de la posverdad, hay un desprecio a la evidencia, tanto de líderes como de grupos sociales. El problema es que en principio podemos invocar hechos alternativos para justificar lo que se nos antoje. Al haber una amplia diversidad de medios, las noticias falsas o fake news tienen el potencial de propagarse rápidamente. Y aunque sean desmentidas, muchas personas ya no cambian su opinión. Ya tienen sus hechos alternativos y no quieren escuchar más. Otro aspecto de la era de la posverdad son las cámaras de eco. Tendemos a asociarnos con quienes piensan como nosotros. Las redes sociales facilitan que nos aislemos de quienes piensan diferente. De esta manera, abrazamos las ideas de nuestros grupos sociales, independientemente de su verdad. Al repetirse las ideas en nuestros círculos, acabamos por creer lo que sea, como había notado Goebbels. Si las mentiras son tan prevalentes en nuestra especie y en la naturaleza, ¿por qué deberíamos molestarnos en erradicarlas? Porque mientras más mentiras hay, una sociedad se vuelve más disfuncional. De manera similar a la violencia, los engaños vuelven impredecible el porvenir. Y sin estabilidad es casi imposible crear un desarrollo sostenido, ya que tenemos que preocuparnos por la incertidumbre actual en lugar de planear nuestro bienestar. Nuestra civilización se ha esforzado por hacer más predecible nuestro entorno, y las mentiras nos llevan en la dirección opuesta. La posverdad es un retroceso cultural.